Hola, estoy aquí para contarles cómo conocí el programa de Vero, por qué entré, cómo entré y qué es lo que ha pasado con mi vida hasta ahora desde que entré. Bueno, yo vine a vivir a Estados Unidos hace tres años y estaba en una situación económica muy complicada. Yo no tenía permiso de trabajo todavía, entonces me sentía atada de manos, no podía ayudar en mi familia. Y otro factor que juega en mi contra es que yo, aunque tenga el permiso de trabajo, no puedo irme a una oficina a buscar un trabajo de nueve a seis porque la condición de salud de mi hija me lo impide. Yo tengo que estar disponible para cualquier momento que me hablen de la escuela para ir por ella y además no la puedo dejar sola. Entonces no es real que yo me pueda ir a trabajar a una oficina. En agosto nos llegó un dinero que obviamente era para pagar otras cosas, pero yo hablé con mi esposo y le dije necesito hacer esto, necesito agarrar tres mil dólares de ahí, aunque dejemos de pagar otras cosas que eran urgentes, porque necesito invertirle a esto y tengo confianza en esto y sé que esto nos va a ayudar. Pero empecé a invertir el 23 de febrero del 2020, o sea, unos días antes de que empezara la pandemia. Yo no sabía lo que estaba haciendo y pues así empecé de a poquito. Empecé a invertir, nada más tenía dos mil dólares. Los puse, no, tres mil dólares, con tres mil dólares empecé, los puse y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, pues apliqué, no saben cómo estudiaba, estudiaba muchísimo, aplicaba con mis apuntes. Me ponía a analizar, hacía todo lo que nos hacían en el curso y bueno, al final todo eso que estudié me lo pude poner en un conjunto y empecé. Y el 23 de febrero del 2020, cuando ya estaban las cosas mal por la pandemia, empecé a invertir, invertí a la baja y en un mes había hecho nueve mil dólares. O sea que en un mes repuse el dinero con el que había empezado el curso, digamos que pude regresar mi dinero que había agarrado para invertir y me sobraban tres mil dólares. Así empecé a ir y me fue muy bien, no me acuerdo en qué mes, pero hubo un día gané 23 mil dólares y yo no lo podía creer, en verdad no lo podía creer. De todos los trabajos que he hecho, que he trabajado en muchas cosas, creo que definitiva, no, no creo, estoy segura que este es el trabajo que más me conviene hacer. Es un trabajo que me da tranquilidad. No sé cómo explicarles, ahora me siento segura de que puedo generar un ingreso al mes que me da libertad. ¡Suscríbete al canal!